José Monegro, presidente de Abadena, un año más del torneo distrital. ¿Cuáles fueron las experiencias del pasado y qué espera para este año? Mira, yo creo que el año pasado nos sirvió bastante. Primero, para relanzar el torneo y segundo, para ver algunos puntitos que podemos mejorar para este año. Uno de ellos, y te lo adelanto, vamos a tener la Liga de la Toronja. Son de las cosas que vamos a anunciar, cosas que no teníamos antes, que nos va a servir para que los equipos vayan perfeccionando su técnica y además ir creando ambiente de báquetbol en sus entornos. Otra de las cosas que tenemos como experiencia del año pasado es que hay que ambientar, además del juego de los jugadores, crear una serie de eventos que vayan alrededor del juego. Son de las cosas que aprendimos en la temporada pasada. Y también algo bueno de la temporada pasada y es que la gente está en baloncesto, la gente está en basquetbol y que la gente disfruta y ama este deporte. No en vano, es el deporte más practicado en todo el territorio nacional. Mayormente se disfrutaba del baloncesto en la casa de Don Virgilio. Ya anteriormente habías hecho algunas declaraciones sobre la cancha y este año será en el pabellón de voleibol. Cuéntanos un poquito sobre eso, por favor. Será en el pabellón de voleibol a nuestro pesar, porque la casa del baloncesto es el Palacio de los Deportes, Virgilio Travieso Soto. Pero está en condiciones tan deplorables que ahí no se puede hacer absolutamente ningún evento que se respete medianamente. O sea, la ciudad de Santo Domingo no tiene una instalación decente, cerrada, para hacer un evento de alto nivel. El Palacio de los Deportes, yo le he dicho, requiere no reparaciones, requiere prácticamente que hagamos un nuevo Palacio de los Deportes. El Ministerio de Deportes ha prometido hacer reparaciones profundas en el Palacio de los Deportes y por eso nosotros nos mudamos, por lo menos la serie regular, al pabellón de voleibol, donde hay muy buenas condiciones, hay cosas que reparar, el Ministerio las está reparando, pero la climatización, el control, los parqueos, tenemos más control en esa instalación. Sin embargo, nuestra meta es que esté todo listo para que nosotros podamos retornar en esta misma temporada a nuestra casa, que es el Palacio de los Deportes.